La cerveza tiene mucho que ver con nuestra identidad, con nuestra historia. Parece que somos consumidores de cerveza de los más importantes del país por nuestro clima, pero también por nuestra historia cultural, los inmigrantes que trajeron esa experiencia de fabricar cerveza. Y tenemos una fábrica que es la más grande de la región, que además produce muchas marcas, algunas internacionales y otras propias. Y bueno, además tenemos algunos ya fabricantes cerveceros artesanales, que es lo que queremos promover, que haya una multiplicación de artesanales, porque los mercados parece que tienden a diversificarse y a las cervezas premium, esas se pueden producir en pequeña escala. Y además tenemos facultades que tienen experiencia en fabricación, como la Facultad de Química, en la cuestión más específica de las levaduras y los productos como la Facultad de Bioquímica, y la Facultad de Derecho que tiene una tradición también en protección de la propiedad intelectual y de las marcas y además la denominación de origen que estamos tratando que Santa Fe tenga para su cerveza. Pero lo importante es trabajar en conjunto. Siempre decimos que el gobierno no lo puede hacer, pero tampoco los privados, mucho menos los emprendedores individuales. Así que estos se organizaron en un grupo de cerveceros. El gobierno de la ciudad lidera el proyecto, pero también el gobierno de la provincia, las universidades, quienes están interesados en el turismo, porque es un producto que tiene que ver con los eventos del Mercado Norte, que es un lugar que está a cuenta con uno de los cerveceros. Pero además con los otros elementos que hacen a ese momento tan especial de tomarse un guiso, que es complicada y es con un entorno que tiene que ver con la producción gastronómica también de la zona. Así que son todos ingredientes que reunidos seguramente tienen un gran futuro para generar actividad económica, riqueza, pero sobre todo empleo. Gracias. 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 Gracias.